¿Qué es el turismo en Marbella? ¿Qué es, desde el punto de vista del Congreso de Diputados, qué atención se le presta al turismo? Muchísimo, porque ha sido el motor en estos momentos de crisis de nuestra economía, ha sido el que ha salvado muchísimos puestos de trabajo que se han perdido y que han ido a fomentar el turismo y, consiguientemente, es un pilar básico. Y en Málaga y la Costa del Sol, no de ahora, de toda la vida. Por tanto, desde el Congreso de Diputados estamos potenciando e instando al Gobierno para que se siga apostando por Málaga, por la Costa del Sol, mejorando la oferta turística, como se ha hecho, con planes de tipo hotelero y de desarrollo de nuevos deportes, que son muy importantes para la Costa del Sol y, por tanto, yo creo que se está avanzando en mejorar cada día la oferta turística que ofrece Málaga en toda España. Muy bien. Una de las funciones, no, una de las debilidades tampoco, del diputado, es las buenas relaciones del campo de Gibraltar con Gibraltar y todo eso. Sí. ¿Cómo está eso? Pues estamos haciendo, desde el Partido Socialista, que yo soy diputado en el Congreso por Cádiz, del Partido Socialista, un acercamiento con el Gobierno de España para afrontar un reto muy difícil que puede afectar en el campo Gibraltar y a Málaga mucho, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que tenemos 200.000 personas que residen en la Costa del Sol y que son una parte de la economía fundamental. 10.000 trabajadores españoles que cruzan la verja para Gibraltar y se buscan la bella allí y que esto del Brexit les puede afectar muy negativamente. Por tanto, hemos entendido que hay que colaborar con el Gobierno para que esa salida sea la menos traumática posible. Y hacer que las personas que viven en la Costa del Sol o los trabajadores que tenemos españoles en Gibraltar no sufran los vaivenes que puede tener el Brexit, que implica la seguida del Reino Unido y, por tanto, que dejan de ser países comunitarios, con los beneficios que ello conlleva y las pérdidas que tiene. Hay que hacer las cosas tranquilos en este ámbito, trabajar unidos gobierno y oposición y mirar por los ciudadanos para que no se vean afectados en sus intereses. Muchas gracias, hablador de la encina, por sus palabras. Vamos a pasarle en vivo también al señor Romero, porque igual tiene algo que aportar, ¿no?, a las palabras que ha dicho el señor Romero. Yo estoy de acuerdo en todo lo que le ha dicho, porque tiene toda la razón del mundo. Lo único que sí le pediría yo al Gobierno central es que ya, que tenemos un 11% de los ingresos españoles, que es el turismo, que nos pusiera una delegación exclusiva. O sea, un ministerio exclusivo de turismo en España que es muy necesario. Eso ya es fundamental. Y lo hubo en el pasado, hubo un ministerio exclusivo, pero estoy hablando con Felipe González. Luego desapareció y ahora el ministerio está dentro de energía y turismo, que son dos áreas casi incompatibles. España se merece un ministro dedicado, una exclusiva, a trabajar por una situación como es la del turismo, que ha generado estos últimos años la salvación de muchas familias que se habían quedado en paro y el impulso a la economía, no solo de la Costa del Sol y de Málaga, sino de toda España. Recordemos que vamos a recibir 220 millones de visitantes, de los que 72 lo han hecho a través de nuestros aeropuertos y, por tanto, el turismo y todo lo que conlleva para generar empleo y bienestar a los ciudadanos hay que potenciarlo. Nosotros, desde luego, si volvemos a gobernar España en un futuro, que espero que sea así, volvemos a poner un ministerio dedicado solo al turismo en España, porque España lo requiere, y la Costa del Sol, por supuesto que también. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en nuestro stand, que ya es un gran honor tenerlo aquí, de verdad. Muchas gracias y un placer conocerle. Encantado.